Música Es la estrella del núcleo Un chakra sumamente importante Igual que todos Pero vamos a hacer una descripción Una ubicación del chakra Como se conecta Es el chakra estrella del núcleo O también Algunos Lo confunden Con el chakra del ombligo Sin embargo El chakra del ombligo No es este El chakra del ombligo Tiene un chakra anterior Y posterior del ombligo En algunos sistemas También el posterior Se lo llama Meng Mei Es decir que No es precisamente Estrella del núcleo Está ubicado justamente Detrás del ombligo físico Y delante del chakra anterior Entonces Delante y detrás De estrella del núcleo Está el chakra Anterior y posterior Del ombligo Está aproximadamente Unos dos a cuatro centímetros Arriba del ombligo físico Entre medio de ambos Chakras Allí se encuentra Nuestra esencia divina Nuestro yo real Al activarlo Vamos a lograr Alcanzar nuestra propia maestría Es nuestra conexión Con el ángel Nuestro ángel solar Nosotros mismos Con el sol de soles Allí Donde emerge La luz del núcleo Aporta curación Allí donde está bloqueada Se declara La enfermedad Somos esencia divina Núcleo divino O estrella del núcleo Cuando el espermatozoide Se encuentra con el óvulo En el momento de la concepción Se crea una célula La primera En ella se encuentra La chispa divina La esencia pura del ser La estrella del núcleo Allí está El amor incondicional La energía creativa Nuestro yo verdadero Y divino La célula primera Se desarrolla Y multiplica Gracias a la chispa divina Conectada a través Del cordón umbilical De la madre física La estrella del núcleo Es un diseño divino Célula primera Como mencioné Anteriormente Existe allí La información completa Del feto Hasta la adultez Conteniendo un plano Energético perfecto Del cuerpo físico Completo En un estado adulto Y de los siete cuerpos O lo energético Que conforman El alma El alma humana La sanación Es el camino De vuelta A casa Home A nuestro yo verdadero A la estrella del núcleo La estrella del núcleo Brilla con una luz De múltiples colores Como la que se desprende De un diamante Esta luz Se puede expandir Hasta el infinito La estrella del núcleo Es quien es Usted Quien sos vos Quien serás Y quien seré Quien fue Antes De encarnarse Y quien será Después De abandonar La vida física A través De la estrella del núcleo Estamos conectados Con el sol De soles Es importante Que este chakra Este limpio Limpio energéticamente Hablando En la mayoría De los pacientes Que vienen por primera vez El chakra Está congestionado Cuando hay una congestión Energética Es como que Los hilos de luz Se traban Y la energía No pasa Entonces La congestión A la congestión Le sigue un bloqueo Porque es como Una avenida Con mucho tránsito Y los autos Empiezan a Entramarse Y luego No pasa nadie La disfunción De este chakra Casi siempre Tiene que ver Con el hecho De que la persona Se desconecta Del núcleo De alguna manera Hay alguna Anomalía De conexión Entre el núcleo Y los demás niveles De existencia De algún modo La esencia interna No se transmite Completamente Al mundo físico Las posibles causas Es una disfunción A nivel oral O a nivel jara Que no deja pasar La esencia interna Podría ser Que la estrella Del núcleo Estuviera envuelta En nubes oscuras Esa congestión Y que quede Encerrada Una sustancia Espesa Resistente Pegajosa Esa es El bloqueo La mayoría De los pacientes Como mencioné antes Tienen este chakra Y llegan Con este chakra Sumamente Congestionado Y así Vamos a ir viendo Cada uno De los chakras Viendo otros aspectos Que nos pueden ser útiles No solo para Utilizar con Reiki Sino para La vida cotidiana Entonces Los veo El próximo En la clase 4 Y vamos a continuar Estudiando Repasando El que lo sabe Repasa Está bueno Repasar Porque es como Que uno Reaprende Y abrimos Nuestro canal Para Aprender un poco más Nunca Jamás Terminamos De saber todo Es mucho Y a lo mejor Estas son las llavecitas Para que tus guías Te empiecen A enseñar También Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.